¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a los mejores contratos del año, a ver qué es lo que ha sacado la comunidad. Y empezamos con una Blue Fosfor, por cierto, una cosa que quiero dejar muy clara en este vídeo. Hacer contratos se ha convertido en algo súper, súper caro. Si lo comparamos años atrás, la cosa ha cambiado una barbaridad. Por cierto, AWP Gugnit, 10% de posibilidades. Se ha puesto ese precio, 15.000 dólares. Vale, este tío, chavales, consiguió la night número uno en Float del mundo. Sin lugar a dudas, de momento, una skin más cara y mucho más preciada que el AWP Gugnit que hemos visto antes, para que os hagáis una idea. Vamos con el siguiente. No tengo ni puta idea de qué es. Hostia, hasta la colección de Assault. ¿Es en la de la Globfade? Si no recuerdo mal en la de la Globfade, un arma que sirve para hacer contratos, ¿vale? ¡Ojito, Stax! Stax tiene una de contratos preparados. Yo creo que los hará el año que viene y es una barbaridad. No sé qué contrato está haciendo. Vale, y este es para conseguir el AWP Gugnit, chicos y chicas. Con la P90 consiguen la Negev Nior. Es la que habéis visto antes, ha hecho el contrato de la Gugnit. Por lo tanto, y encima Float súper bajo. Estará consiguiendo, bueno, Case Hardenet. Está guay. O sea, conseguir una Case Hardenet ya te asegura Profit. Y bueno, aquí tenemos a XQC, que si hablamos de Gamblers. ¿Qué ha conseguido? AWP Grafito Star Trek. Esto es el raro de cojones. Si no me equivoco, está en la colección de la Fire Serpent, ¿no? ¡Oye! Si no recuerdo mal, claro, aquí ya a memoria la Fennec Fox para conseguir el AWP Hidra del desierto. Desert Strike para conseguir la Arabe Escudurado. O sea, vemos mucha gente haciendo contratos, pero no los top tier, sino buscando armas moradas y rosas. Y normalmente ahí se suelen hacer 10% o algo así. Por lo tanto, es muy, muy complicado la Hot Rod. 10%. Lo bueno de estos contratos, chicos y chicas, es que sí o sí la consigue Factory. Ni un Minimal War es súper complicado. Hemos visto Blue Fosfor, hemos visto Hot Rod. A ver, ¿habrá contrato de Dragon Lores y demás? Es que, lo he dicho, hay una de XQC que yo recuerdo, pero es que yo recuerdo que hice 10 contratos a Dragon Lores a 10%. Ahora sería, para mí, económicamente imposible. Es que la barbaridad que te tienes que gastar. Y no solo en el arma de la colección, sino en el resto de las que acompañan. Ok, lo que estoy viendo es que mucha gente ha ido por la Blue Fosfor y la Hot Rod. Y creo que entiendo por qué, y es porque en Counter Strike 2, este arma se ve increíble. Mucho mejor que en CSGO. Y yo creo que a la gente le metí una de caña. Fijaros, tenemos otra Blue Fosfor. Pero qué puñetera barbaridad, ¿eh? La gente, a lo mejor lo voy a hacer. A lo mejor es muy rentable. La cinqueda, que es para conseguir el AWP de Prince. Prince, mil pavos de arma, tío. Para conseguir el AWP de Prince, ya solo un 10% es más de mil pavos. Qué puñetera barbaridad, tío. Qué puñetera barbaridad. Claro, este tío diciendo, me ha tocado la puta lotería. Es que es un 10%, ¿eh? Es que ya hacer contratos a 50% es imposible. ¿Qué está intentando ahí? Eso era un 5%, creo. ¿Qué cojones? Bueno, con el cargador. Eso se vende más caro. Creo que esa es una tier 2. Como sabéis, hay tier 1. Que son las que tienen el mejor azul por arriba. Tier 2 y 3. Creo que esta con el cargador entero podría ser tier 2. La undertow. ¿Qué daba la undertow, tío? No, la undertow no. No me acuerdo qué arma era. ¿La fade? No, la undertow no era la fade. Ha habido otra que se me ha escapado. Pero sería una Blue Force por algo así. El AWP fade. Otra AWP fade. 1.500 pavos. El AWP fade. Pensaba que iba a ser una AWP que iba a valer bastante más. Pero nada. Mira, tiene la Mior. 2.200 pavos, tío. Tú, pero este puto ruso. O sea, que tiene una flor en el culo. ¿O qué? De momento ya ha conseguido un par. Esta era un 20%. Vamos a ver. La Mior de nuevo, tío. La Mior, ahí la tenemos, tío. Tengo que hacerlo de la puta consola. Nunca lo hago. Buah, la P90 Wild Lily. ¿El AK Wild Lotus? Si no recuerdo mal. La vendí, tío. Qué tonto. Bueno, no, la vendí. La intercambié por una carta de coleccionismo. Cuando la intercambié valía 7.000 pavos y ahora vale 11.000. One pixel. ¿Qué ha conseguido One Pixel? ¿Qué cojones ha conseguido One Pixel? Bueno, no es One Pixel. Es el otro. Creo que el otro pibe es coleccionista, si no recuerdo mal. La Wild Lily. Hombre, por favor. Está diciendo One Pixel. Hostia, la Five Serpent. Ahí lo tenemos. He visto las P2000. Five Serpent. ¿Estará en Factory New, no? Hostias. Aquí tenemos una Knight. Ahí teníamos una Knight. ¿La convertiría en una Dragon Lore? Guau, tú, que el pibe está poniendo ahí para conseguir... Guau, esos contratos son locos, eh. Tenemos otra Knight. 100%. Guau. Pero es una puta gambleada. Solo vale... Es que no sé cuánto vale la Xalice. O sea, esta gente está loca. Guártela al 10%. Hostias. ¿Este qué contrato era? No recuerdo. La Knight también. La Eagle esa daba la Knight, tío. Estaba yo con la Xalice solo. ¿Y este es? ¿El lati, no? Pero, 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 pero si eso era un 100%. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace que eso era un 100%? ¿Que ha perdido dinero? ¿Que ha perdido dinero? ¿Qué ha perdido dinero? ¿No? ¿Qué ha perdido el arabesco dorado? No way, no way, no way. Qué bonita es, tío. Qué bonita es, tío. ¿Aquí qué tenemos? Qué puta locura, tío. La tenemos que traer de vuelta, eh. Qué bonita es la hija de puta. Pero de momento lo más caro era la Knight número 1. Otra vez ese, tío. White Lotus. O sea, ahora va a conseguir la White Lotus. No way, no way. No way, no Dragon Lord. I want the Lotus. Pero, 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 pero a Dragon Lord es más cara que la White Lotus, ¿no? Ese tío consigue la Dragon Lord, eh. Qué puta locura, tú, la del XQC. Se, 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 o sea, cuando salió Counter Strike 2, empezó a hacer contratos como un puto condenado. La Google Leader es más cara que la, que la Dragon Lord. Me lo puedo llegar a creer, eh. Qué bonita, tío. Otra que también tuve. Otra vez el ruso este de los cojones. Déjame ver este tío. Este tío está bendecido. Ya está. O sea, para mí es el tío con más suerte que hemos sacado en el vídeo con diferencia. O sea, de momento lo más caro, porque ya tengo que estar al final, ha sido... Ah, cuidado. Cuidado. Este saca que es Hardenet. 40.000 pavos. Porque tiene todo arriba, chavales. Para que vean lo importante que es, eh. Para que vean lo... Pues no sé cuánto le habrá costado este contrato, pero creo que estar aquí de más. Cuatro cifras sin lugar a dudas. Ese contrato ha conseguido una... ¿Qué cojones? Vale, esto es alguien chino. Que los chinos están de la olla. Vaya mierda. O sea, tiene una... Tiene un 5% de que toque el AK y le ha tocado el AK. ¡Un 5%! 100.000 dólares a un 5% de que te toque el AK. Factory New. Y con ese pattern. Bueno, pues ya sabéis quién es el suertudo del año, con muchísima diferencia. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy deseando que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!